Ay, señor Carlos Barro, mi hermanito Vienen cayendo en silencio los años Y se posan en mi sombra por siempre Hay noches que me despierto llorando Porque mi juventud desaparece Siento que a veces me tiemblan las manos Mi corazón deja ya de ser fuerte Pero yo sigo cantando y cantando Para que llegue contenta la muerte Porque los espejos no mienten Y ya mi cabello está blanco Porque, porque los espejos no mienten Y ya mi cabello está blanco Y como dice mi compadre Cristian Taez No es más rico el que más tiene Si no hay quien menos necesita Y yo Y Alberto Gonzalo Como te recordamos Diego Orozco Y Alejandro Andrés Otero Ay, mi hermano Ya las mujeres me ven diferente Hoy solo encuentran en mí el pasado Y comentan entre sí que valiente Pero es que ya se le gozan los años Si yo pudiera parar la carrera Que galopante cabalga los años Y enamorarme de nuevo de aquella Que un día dejé allá en el pueblo esperando Quizá Ella también recuerda Pero Ya es tarde por los años Quizá Ella también recuerda Pero Ya es tarde por los años Chichito Más envejecen las penas Que las camas Pero seguimos vivos Viene en calle Viendo en silencio Los años